Hoy es viércoles 18 de septiembre de 24, estamos saludando como de costumbre a los clientes y futuros clientes de Marros Tours. Hoy acompañando a la mona de Siloé, que se está dejando sacar las garrapatas de este gavilán, de este halcón. Ahí está con el siloeño. Y estamos saludando pues a todos los clientes y futuros clientes de Marros Tours, la mejor agencia de viajes en la ciudad de Cali, en Marros Tours. Que orgullosamente es de la barriada de Siloé. Y con este espectáculo tierno del gavilán sacándole las garrapatas a la mona y al siloeño, les decimos a ustedes que aquí en Cali hay una temperatura en este momento de 20 grados centígrados, sol picante, parece que hoy también va a calentar. Ahí se presentaron unos incendios en límite entre la comuna 20 y la zona rural del corregimiento de los Andes. Si quieres viajar por Curazao, Barú, Panamá, República Dominicana, Cuba, México, San Andrés, la costa atlántica, la costa pacífica, solamente es contactar las redes sociales de Marros Tours para que separes tu cupo y empieces a hacer tu plan de vacaciones. La mejor agencia de viajes en la ciudad de Cali, Marros Tours, y orgullosamente es fundada, nacida aquí en la montaña mágica de Siloé. Saludos para vos.